Las personas que estamos en la normalidad podemos expresar, podemos caminar, podemos seguir diciendo quiero estar acá. Pero en esta pandemia hay consecuencias que hay personas que no pueden comunicarlo. Y por eso hoy queremos llamar a este Santa Maradona, con esta música que nos representa a una persona que puede mostrar su talento, para que nos llame la atención a tanta gente y a tantas personas en la Argentina de una nueva realidad que está trayendo consecuencias a quien no puede expresarse. Por eso acá tenemos esta familia azul que empieza a hablar, acá tenemos a Marcela, tía de una princesa de 12 años, que si no está su tía, ella no puede decir que no aguanta más no poder ir a la escuela. Hola Marcela, Carlos Klerich, estamos en un trío de comunicación para que empecemos a escuchar esto, que no hay nadie que va a ir a gritar que se abra la escuela, pero tenemos una tía azul. Y por eso llamamos a Maradona y a la música para que aparezca esta posibilidad de ser escuchadas. Hola, ¿cómo estás? Bien día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por este espacio, por permitirnos expresarnos. Yo hoy represento a mi sobrina, pero nosotros hay muchísimas, pero muchísimas familias en esta misma situación. Me están llegando mensajes desde todos lados. Y esperamos poder tener una solución para todos nuestros chicos, ¿no es cierto? Contanos, contanos un poco, introducinos un poco en cómo es la situación. Hablo de tía azul porque es una tía familia de autismo. El autismo se reconoce como azul, ¿sí? El autismo es un trastorno, se lo considera discapacidad, en donde las personas no pueden expresarse por sí mismas en un formato natural y normal, ¿sí? Se expresan de una manera distinta. Por eso hablamos de la tía azul y estamos hablando de Argentina autismo y la necesidad que ahora sí el Marcela nos va a contar. Exacto. Bueno, el autismo lamentablemente viene en aumento realmente llamativo. Lo que nos está sucediendo en este contexto es que los chicos dejaron de recibir sus terapias, que son habituales y que son las que los organizan. Son las que los mantienen con una estructura, con una serenidad. Al no poder asistir a los establecimientos que están especializados en estas patologías, en estas capacidades diferentes, ellos perdieron sus estructuras y están sufriendo de crisis, crisis muy fuertes, muy llamativas y donde ya las familias no podemos contenerlos. Están teniendo reiteradas las obras sociales y también las emergencias médicas, porque sufren crisis muy importantes donde se autoagreden o agreden a la familia. Entonces, los psiquiatras mismos nos informan que las llamadas han aumentado, necesitan imperiosamente reanudar sus tratamientos, poder volver a tener la contención que estamos teniendo y particularmente en nuestras situaciones. Mi sobrina no puede expresarse verbalmente, es una nena que necesita mantener rutina y lo que nos está sucediendo es que si bien hay armado ya un protocolo para que puedan continuar con sus terapias como venían haciéndolo en domicilios, las mismas no están habilitadas, todavía no fueron aprobadas. Mi sobrina se atiende a través de Apadea, me he comunicado con la gente de Apadea, donde me pidieron que por favor vuelva a enviar la solicitud. Mi hermana ya viene firmando notas hace más de dos meses, donde se hace responsable y acepta el tratamiento en domicilio con el riesgo que implica en esta pandemia, pero no tenemos respuesta. Entonces, lo que me dijeron recién es que iban a elevar mi reclamo a la comisión directiva. Yo realmente no sé quién es la persona que tiene que autorizarlo, pero por eso decidí empezar a expresar esta necesidad para llegar a quien deba autorizarlo y que nos garantice que podemos retomar las terapias inmediatamente. Realmente las familias no pueden más, porque los chicos han tenido unos retrocesos que son impresionantes y esto ya altera a todo el núcleo familiar. Necesitamos realmente ayuda. Así que yo me propuse golpear todas las puertas que tenga que golpear hasta poder colaborar, como diga, porque es el lugar que a mí me toca ocupar en esta ocasión, a que mi sobrina reciba su terapia. Es lo único que estoy pidiendo. Así como pudimos reanudar, ir a cenar en un restaurante o almorzar en una vereda con mesas separadas, con el aislamiento que corresponde, estamos dispuestos a que las terapias también puedan reanudarse con la manera que indica el Ministerio de Salud. Pero no podemos dejar de dar atención. Ofrecer un espacio por Zoom a un chico que no puede expresarse no alcance, no nos sirve. Hemos logrado solamente que se conectara dos minutos por Zoom una única vez. Imagínense, desde marzo hasta ahora, estar sin una contención. Con lo que tenemos acá, el camino está claro porque es ese lugar que no puede sostener por emoción, no puede autocontenerse. Y es lo mismo, que cada uno quizás empieza a sentir, pero ella no puede entender en su proceso por qué está encerrada, ¿no? Por qué está encerrada. Entonces, este es el conflicto de comunicación, como pedirles a los niños con esta patología o con esta forma cerebral, ¿sí? El autismo es una forma distinta de percepción, de integración, que nosotros no comprendemos. Está aumentando, pero si aumenta la población, tenemos que empezar a adaptar o incluir, ¿no? Estamos hablando de tantas inclusiones y yo me autopercibo de una manera. Bueno, acá no hay una autopercepción. Acá hay una imposibilidad de comunicación de la manera digital. Le están diciendo que sigan la terapia online. Claramente, el autismo no tiene posibilidad de tener atención focalizada porque claramente es un mundo interno, ¿sí? Entonces, estamos dejando afuera parte de la sociedad. ¿Y cómo es el tema de cuando ellos...? Hablo de ellos porque es tu sobrina, pero son un montón de chicos que reciben tratamientos y que reciben también educación especial, porque acá está el tema. Es una educación especial que antes estaba abierta en una escuela y acá tenemos una posibilidad del lugar. No es que te estás pidiendo algo nuevo, sino que se abran los permisos que en el caso tuyo está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de la institución a la que acude mi sobrina, que está en la provincia de Buenos Aires, el Colegio San Martín de Porres, ya está preparado para recibir a los chicos, pero no los autorizan. De hecho, tengo una entrevista grabada que se ha hecho al licenciado en un canal de televisión donde el 6 de octubre ya está diciendo que está preparado para recibir a los chicos y seguimos sin poder llevarlos, aunque sea en forma particular, porque los chicos se manejan en combi. Hay más de... no quiero dar un número para no ser inexacta, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de chicos que acuden a este colegio. Imagínense, chicos que son rutinarios y que iban desde la mañana hasta la tarde a una institución que está preparada para trabajar con ellos, para contenerlos, se quedaron sin nada. Además de los tratamientos terapéuticos en sus domicilios, o en centros especializados, ¿no? Hay algunos institutos, algunos centros, que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya están funcionando con sus correspondientes tapabocas, con sus lentes protectores, que en algunos casos hoy precisamente estoy hablando también con otra mamá que temían que los chicos se asustaran por esa situación, pero no, se van adaptando. Pero, lamentablemente en nuestro país trabajamos como si fuéramos células independientes. Si una localización autoriza un protocolo, un procedimiento, otra tal vez no. Y acá estamos hablando de personas que necesitan estar contenidas en un sistema que no los está incluyendo para nada. No los incluye ni en salud, porque tenemos que estar haciendo reiterados recursos de amparo para que las obras sociales, más que nada las que son prepagas, no los expulsen, como fue el caso de mi sobrina. Hay una resolución por la cual ellos tienen la posibilidad de mantener un derecho de admisión. No sucede así con las obras sociales sindicales. Pero cada situación, cada necesidad de nuestras familias implica un trastorno que no solo tenemos que lidiar con nuestra realidad, sino que también tenemos que estar luchando con el sistema. Esa es una de las motivaciones que yo tengo hoy, por los cuales a mis 42 años estoy iniciando una segunda carrera universitaria. Yo soy contadora, pero ahora estoy enfocándome en abogacía, porque no tolero estas injusticias. Que los padres tengan que ir con los chicos todo el día para presentar los presupuestos. Los padres tienen que presentar presupuestos de los terapeutas para que las obras sociales lo habiliten y están todo el día en una calle esperando a que los atiendan. Imagínense que eso no puede suceder más. Marce, esa es la normalidad normal. Es una locura. Es una locura. Esto ya pasaba, ¿no? Tal vez. Claro, siempre. Esa es la normalidad que ni siquiera está contemplada. Pero hoy, en este día, empezamos y nos acompañamos y pedimos que se replique, que necesitamos que se habiliten el protocolo para que estos chicos vuelvan a sus hidroterapias, vuelvan a sus escuelas. Es urgente e indispensable. Acá tenemos a una tía azul, Marcela, que se puso a acompañar a todos estos personas que no pueden hacer ni van a llamar la atención, porque no son historias ocultas. Así que, ¿vos qué estás escuchando ahí? Empezamos, terminamos esto, esta nota, vamos a ponerla en las redes. Arma vos, tu arte, para que se recuerde. Como la semana pasada, todos hablábamos de nuestro gran inspirador de ese talento, que le costó caro, ¿sí? Pero vamos entre todos a subir esta voz azul para que ningún argentino, ni ninguna persona que pise en este suelo bendito, tenga la imposibilidad de desarrollar su talento, cual sea, como sea. Un beso, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio. Gracias a los que escuchen. Se pueden contactar conmigo, tienen todas mis redes. Estoy a disposición para ayudar a todas las familias que padezcan este tipo de abuso social. Un beso, gracias. Chao. Adiós. Bueno, vamos a ir a la... Marcela Mirón, ¿sí? Marcela Mirón. Ahí está, completo. Ahí está, y ahí vamos a tener... Acá abajo, seguramente, están las redes en donde ustedes puedan replicar. Gracias. Gracias.